Yo, 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 yo lo conoco, yo lo conoco Apágame el radio, quítame ese loco Vamos a dejarlo, yo lo conoco Es el pío, yo pensé que era otro Sí, ese mismo, yo lo conoco Habla con él que yo quiero una foto Le voy a decir, yo lo conoco Es el tipo un bacano, ese mismo un loco Yo te lo dije, yo lo conoco, 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 yo lo conoco Le doy Ah, pues tú aguantas, dale tú ahora Ay, aguanta, aguanta, lo que se cae y pierde, puede ganar todavía Yo creo que puede seguir, pero ¿qué me dices tú? Bueno, yo creo que sí, en la primera es difícil, pero ya para la segunda uno está más concentrado Eso mental Bueno, ya estoy listo Bueno, pues continuemos, te toca Ok Yo creo como que la barba está amortiguando ¿Puedo pedir un tiempo para con un chín de aire? ¿Cómo fue que dijiste? Que si puedo pedir un... Que si puedes pedir un tiempo, tan y voy, tan y voy Loco, que le de más suave, que el negocio no llega todavía Yo estoy aquí, déjame limpiar los moncos para que pueda respirar bien Limpia la boca también, que ahorita cayó un diente en el público Yo estoy ganando Ay, Arnold, yo quiero una foto Claro, pero dame un segundo, negra A mí me dicen el depredador por mi casa Esto es iPhone, porque yo elimino a los androides Esto es Samsung, dante el diablo Tú le tiras una foto a un africano y el filtro te lo tira a canadiense Arnold, tiraste una conmigo, que yo te sigo desde que tú te punchabas Diablo, de eso también Ay, lo tumbé Yo vengo del futuro, ¿dónde está John Connor? Ay, el de negro del pibbo Arnold, ya es verdad que era un determinador No creo, más para si era un miembro de Wakanda Arnold, ¿cuándo te regresas? ¿cuándo te vuelves? Un día de todo el be back Pues cuídese Arnold, entonces, un placer Gracias y hasta la vista, baby Mudo, ¿en qué tú pensabas en ese momento del último tiro? Joel, tranquilo, Joel, yo sé que es fácil decirlo Y más cuando el equipo mío fue que ganó, pero Tranquilo, que te graban todas las cámaras Y tú tienes la boca Que parece un tapey Sin relajo, Joel, parece un culito de avestruz Tranquilo Ay, no llores Ay, China, que yo no puedo evitarlo Sí, hombre Abrázame La última vez que yo te vi así fue cuando murió Iron Man Ay, no me lo recuerdes Yo sé que tú le diste a mi suegra que tú le ibas a regalar la victoria por el Día de la Madre Pero yo compré un abanico, por si acaso ¿Qué? Ay, China, los que no te lleven de nalga te lo tienen inteligencia Te amo, man Y yo Ay, tú, eso me saben a mantequilla Creo que fue un moco Atención, Santiago Del 17 al 26 de mayo AA Solution Comercial Junto a Comédica Te presenta la superferia Facilito pa' mamá En la Avenida Vicente Estrella Número 57 Los Pepines, Santiago Cámbiale esos muebles Que un de adentro de la calcoma Te la va a morder por una canilla O cómpralo en Smart TVs Aunque ella no sepa pronunciarlo Tú vas a dejar que esa nevera vieja Te la mate de un corrientazo También tendremos motor Y a precio de bicicleta Llévatelo todo sin ni uno Y págale unas cuotas Que parece que tienen almohada Y tan cómoda que son Con cómoda la mujer que te parió Aunque a veces quiere matarte Y regala una computadora Tal vez se consiga un viejo chateando Y te saca de la pobreza ¿Quién sabe? La feria más completa De todo el cibao Tendrá también celulares Pa' que mamá te mande No te debo de 5 minutos Tendremos artículos de berretería Y una oferta Que si tú compras dos artículos Te lleve el tercero A mitad de precio Facilito pa' mamá De AA Solution y Comédica Tú puedes estar recién atracado Y te van a dar lo que tú quieras Que si tú compras dos artículos de berretería ¡Gracias!